Hola mis estudiantes, aquí es Joticherelo y Nelo Learning. En este vídeo de hoy voy a contaros un cuento, un libro, que me ha parecido maravilloso y super interesante, pero os animo a que vosotros lo leáis por vosotros mismos. El cuento se titula La ballena, en inglés The whale, la ballena, The whale, y es del autor Benji Davies. Este libro, This book, de la editorial, os lo digo también porque me parece estupendo para que lo leáis, Andana Editorial. Bueno, empezamos, let's get started. Empezamos. La ballena, The whale. Noé vivía con su padre y seis gatos a la orilla del mar. Here is Noé near the house, cerca de la casa, de la casa donde vivía con su papá. ¿Qué pasa? Que Noé, pues, pasaba mucho tiempo solo porque el papá tenía siempre que ir a pescar en su bote y así ganarse la vida. Y así lo veía marchar a través de la ventana. Here is Noé with the cat, the cat and daddy. El papá que se va ya de pesca. ¿Qué pasa? Que tenía que ocupar su tiempo haciendo diferentes cosas. Y una de las que más le gustaban era pasear a lo largo y ancho de la playa. Here is Noé on the beach. Ajá. Y aquí está su casa, la casita como vemos, y la playa, la costa. Un día, ¿qué ocurrió? Que dio algo a lo lejos, una mancha extraña a lo lejos. Conforme se iba acercando, la mancha era cada vez más grande, big, 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 bigger, hasta que llegó a la altura de la mancha. Y la mancha se convirtió en una ballena. Ah, well, pero era una ballena bebé. Ah, baby. Era un bebé de ballena, un ballenato que se llama. Un bebé parecido a este que os he enseñado. Here is my will. ¿Qué pasa? Que la ballena no podía ir sola al mar. Era muy pequeña. Y además Noé sabía, porque era un niño nacido cerca de la costa y de padre pescador, que las ballenas no podían estar mucho tiempo sin agua. Entonces, ¿qué hizo? La montó en su carrito, con el que paseaba por la playa, y decidió meterla into the bath, dentro de la bañera. Claro, pensá que esto es un cuento. Un niño no puede transportar una ballena, por muy pequeña que sea, porque las ballenas son muy grandes, very, very big. Pero me ha parecido esto tan bonito, este gesto, que él intentó por todos los medios de salvarle la vida a la ballena. Esperó y esperó, le contaba historia, para así mantenerla despierta. Hasta que un día llegó su papá. Llegó el papá después de pesca, de pescar, y él dijo, mi papá se va a enfadar porque he metido una ballena en la bañera. Into the bath. The well, into the bath. Pero no, el papá no se enfadó con Noé. Al contrario, le pareció un gesto muy bonito, y le dijo que no llorara. Don't cry, don't cry, Noé. Has hecho algo muy bonito, y has intentado salvarle la vida a una ballena. Bueno, entonces el papá dijo, pero no puede estar aquí mucho tiempo. Into the bath. Por mucha agua que tú le eches, la ballena no puede estar en una bañera siempre. Entonces se montaron en la barca, que por cierto, oh, the weather is very bad. El tiempo era muy malo, was very, very bad. Cloudy, raining, y hacía mucho viento, a lot of windy, y decidieron llevarla a alta mar. Y así fue como liberaron, fijaros ese puntito, como liberaron a la ballena, al ballenato, llevándolo, devolviéndolo al mar. Noé pensó que ya la ballena se había olvidado de él, pero no. Un día, andando y andando, y paseando por la costa, pasando un día de picnic, descubrió que su amiga la ballena, Angisman, su mamá, le estaban saludando desde el mar. Bueno, espero que os haya gustado tanto este libro como a mí, de la ballena de whale, que aquí por supuesto sale al revés, pero os invito a que lo leáis vosotros mismos. Bye bye, see you soon, bye bye, bye bye whale, bye bye.